Muy bien, muy bien, ¿eh? Lo estamos hablando. Ahora, todos, démosle un aplauso a Angélica Scholar. Y un fin después. Por él, por él, por él. Y su mujer. Su mujer. Su mujer. Por su hermana. Angélica, Angélica. Y su beso le ha gustado. ¿Qué tal? El sugerido. ¡Pasó, Angélica Revolución! Esperanza que nos da. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Satisfecho. ¡Siempre! ¡Esta! ¡Final! ¡Revolución! ¡Final! ¡Revolución! 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 ¡Hasta! ¡Revolución! ¡ arteries! ¡Qué hace lo que ya no hay allí! ¡Qué hace lo que ya no hay allí! ¡Vinhas! ¡Qué hace lo que ya no hay ahí! ¡Qué hace lo que ya no hay allí! ¡Det�리! Tu enamorado para mí en este coxiste busca tweeted me ofrecermente Usted fue referencing un recoyardo me fue lloristvenge Tu aeropuerto por qué le corres ya mire No vuelví a hacer yo Si tu cover historio de tu cara rと Cuando me hiten mi nombre cierri de mi corazón que me quiten No vuelve a traer ... ¿Qué es la impresión de ser de una mujer que esté perfecta o no esté? ¿De cuál es su lugar? No sé de qué habla usted. ¿Cómo yo eres? Nunca satisfecho estoy. ¿Cierto es? Nunca satisfecho estoy. Mi nombre es Esevista Skyler. A los grandes amigos son su familia donde es. No es importante cosas que aún no dice, pero... ¡Espera! ¡Espera! ¡No es que ya! La tenía que irme que decir que me quede 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 que me quede. De verla, me llaman y tuve, me quede que con una ya ven. Ya ven, eh. Hablamos como, no vamos a quitar tres minutos de todo, teníamos fotos y de cosas en tu palo. Como decirnos más. Estamos en el Posteritaje, no tenemos el ganso, que tenemos, yo pero yo, en tu hermano. Me gustaría que con mi la ventas, a las puertas, a los viajes, a los viajes y a los viajes y a tus viajes. Y a los viajes y a los viajes, a la vez. ¡Vamos! ¡La nube! ¡Apenas la barba! ¡La nube! ¡Quiero llevarlo luego a este lugar! ¡Pero me quiere ver la cara de mi hermano! ¡Está feliz! ¡El nube! ¡Está feliz! ¡El nube! ¡Está feliz! ¡Se me da cuenta de tres verdades! ¡Un nube! ¡Está feliz! ¡La nube! ¡La nube me lleva! ¡Te voy a cambiar la vida! En ese caso, ya te sigo ¡Número uno! ¡La nube! ¡No me lleva! ¡Número uno! ¡No me lleva! ¡Esto es suave! ¡Número dos! Gracias por tu servicio Si era necesario una guerra para conocerlos Cualo la pena Me dejo a solas ¡No me lo crees! Me dijo que lo amo Pero si me llamo a solas No sería lo mismo Si me quiera, me quiera Pero cuando cuando se ha oído Con sus hermosos ojos Imagino que pasaba Si no lo hubiera descartado ¡Tan fácil! Al menos feliz a su esposa es Con sus ojos en su vida estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós.